¡Tira conmigo, hombre de Dios! ¿Cómo era? Entonces cuando no estaba un cristiano, cuando consentía la muerte y cultura de uno de ellos, él consideraba que estaba haciendo lo bueno y lo correcto delante de Dios. Él consideraba que estaba sirviendo a Dios de esa manera. ¿Cuántos alabas? Venga conmigo, el supuesto hombre de Dios. Y usted dirá, bueno hermano, ¿por qué usted comenzó por ahí la cosa? Y esta es la realidad hoy, la realidad siempre de muchos cristianos durante todas las épocas, es que hay cantidades de hombres y mujeres que hoy dicen ser de Dios y que hoy profesan que todo lo que hacen, lo hacen por Dios y para Dios. Bendito sea Dios, la verdad es que muchos de ellos viven como santo. ostentando un conocimiento. Él dice, en cuanto a la ley, yo sigo irreprensible. Nadie puede señalarme ni reprenderme por causa de la ley. Porque en cuanto a la ley, nadie me podrá reprender. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre se esforzaba a guardar la ley. ¿Cuántos alaban a la ley? Lo que quiero que usted entienda es que el hombre es conocedor de la ley. Es que el hombre es celoso de su doctrina. Diga conmigo, celoso de su doctrina. Otra vez celoso de su doctrina. Nosotros amamos la doctrina en que hemos crecido. La amamos. Desde que yo me convertí a Cristo en esta organización llamada Luz del Mundo, me enamoré de la doctrina. Pero entiendo que nada hago siendo celoso de la doctrina y guardando la doctrina, cuando en el fondo no ha habido un cambio real en mí. ¿Alguien escuchó? Y así es, hermano. Son santo, son tan, pero tan celosos. Cuando ven algunas cositas que ellos consideran que no están dentro de la doctrina, comienzan a señalar.